Y finalizó la Copa Libertadores femenina edición 2020. Se jugó en Argentina del 5 al 21 de marzo y se jugó este año por culpa de la pandemia que no dejó realizar la Copa Libertadores el año pasado. Ferroviaria se alzó con el título, venció 2 a 1 a la América de Colombia y se llevó su segunda Copa a Brasil. Recordemos que ya habían quedado campeonas en el 2015 en la Copa Libertadores que se jugó allá en Medellín, Colombia. Los equipos cafeteras, las tierras cafeteras le sienta bien a este equipo de Brasil. Ferroviaria jugaba su tercera final en 6 años y con goles de Sochor en un error de Tapia y de Aline Milene por tiro penalti, Ferroviaria alza su segunda Copa Libertadores femenina. El América lo intentó todo el partido, siempre intentó ir hacia adelante, ir a buscar, pero dos errores, especialmente por los nervios de las jugadoras, errores infantiles, les costó esta Copa Libertadores. De igual forma, jugaron muy bien, especialmente en el segundo tiempo donde salieron adelante. Lo intentaron de todas las formas, dos pelotas en el palo, le negaron el título al equipo colombiano que descontó a través de Catalina Usme por medio de un penal. Lo bueno. Lo mejor de esta Copa Libertadores fue el América de Cal, sus jugadoras, su entrenador, que dejaron el nombre de Colombia, del fútbol femenino colombiano, en alto. Y especialmente cuando vencieron en la semifinal al equipo de Corinthians. Ese Corinthians que llegaba casi invencible, llegó a esa semifinal siendo, estando invicto con 34 goles a favor, cero en contra. Venía de ser campeón en la edición pasada, la de Ecuador en el 2019. Pero este América, con lo que tenía, con esa combinación entre experiencia y juventud. Dirigidas muy bien por Andrés Usme, dieron el batacazo de esta Copa Libertadores y vencieron a este Corinthians, con un gol agónico y unos penaltis que, en ellos, la gran figura fue Katherine, que se tapó dos penaltis y le dio el paso al América a la final. Primera vez que llegaba a la final. Esta se convirtió en la mejor actuación del equipo vallecaucano en una Copa Libertadores. Ahora, la próxima, solo le queda ganar el título y América tiene con qué, en la próxima edición, luchar por este título. Tiene que ganarse aún el cupo para jugarla, pero de la mano de Catalina Usme, que aseguró que se iba a quedar en el América de Cali, tiene todas las opciones el equipo vallecaucano. Lo bueno, las transmisiones de la Conmebol a través de Facebook, que dieron la oportunidad de que todas las personas pudieran ver estos partidos, tuvieran acceso gratuito y no dependiera de un canal operador. Llegaron a cifras impresionantes. La final tenía más de 10 millones de personas conectadas en el segundo tiempo. Pasaron y superaron los 30 millones de espectadores. Muy bien por la Conmebol, muy bien por dar la oportunidad de que veamos, conozcamos y sepamos mucho más y podamos seguir el fútbol femenino suramericano. Lo bueno, lo que está haciendo Argentina con el fútbol femenino y su difusión. El canal deportivo de la televisión pública DeporTV dio la oportunidad por primera vez en la historia de las transmisiones que tres mujeres llevaran de la mano la transmisión de esta Copa Libertadores femenina. Un equipo compuesto completamente por mujeres que llevaron los partidos de la Copa Libertadores a todo el pueblo argentino. Muy bien por las tres mujeres que se hicieron cargo, las sacaron adelante y fueron completamente exitosas. Lo histórico. Catalina Usme. La goleadora de la América, la jugadora, la número 10, la capitana del equipo vallecaucano. Llegó a la final de la Copa Libertadores igualando con 28 goles a la brasilera Christine Ruseira de Souza. Ambas estaban con la misma cantidad de goles cuando Catalina Usme tuvo la oportunidad de hacer historia. Tomó la pelota, cobró el penalti en la final y la convirtió en la jugadora, en la goleadora histórica de esta Copa Libertadores femenina con 29 goles. El América no se llevó el título, pero se llevó este récord. Este récord que ostenta el fútbol femenino colombiano, que ostenta Catalina Usme, un fútbol suramericano que siempre está dominado por brasileras. Y es una colombiana la que queda allá arriba de la tabla de goleadoras históricas de esta Copa Libertadores femenina. Y con la posibilidad, si América clasifica para la próxima edición, de seguir aumentando este récord, lo histórico. Lindsay Camila, la entrenadora brasilera de ferroviaria, se convirtió en la primera entrenadora mujer en llevarse el título de Copa Libertadores de América. Tuvieron que pasar dos ediciones para que una mujer como entrenadora de fútbol alzara una Copa Libertadores. Además, Lindsay también era la única entrenadora mujer de esta edición, de los 16 equipos, era la única mujer que había en el torneo entrenando a un equipo. Camila llegó en enero de este año a dirigir a ferroviaria. Era la primera vez que jugaba o dirigía en una Libertadores y se llevó el título. Lindsay Camila aprovechó las declaraciones a la Conmebol para dedicarle este título a todas las mujeres que no se rinden ante el machismo y el patriarcado. Hizo historia Lindsay Camila y se lleva un título merecido a esta mujer que se preparó, que le ha dedicado toda su vida al fútbol y que la convierte y la hace historia viva de la Copa Libertadores femenina. Lo malo. La poca información que se encuentra de las jugadoras en las páginas web de sus equipos. La poca información que ofrece también la Conmebol de los equipos femeninos. Es imposible encontrar los perfiles de las jugadoras en las páginas web de los equipos de fútbol como Santa Fe y El América. No tienen un espacio solo para sus jugadoras. Es durísimo y casi imposible encontrar una ficha donde se vea la fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, edad, carrera futbolística. En sus redes sociales, al menos el América de Cali ya cuenta con un perfil propio para el equipo femenino. Mientras que Santa Fe, por ejemplo, pone la información del equipo femenino entre 50 posts del equipo masculino. Ya es hora que si mandamos, enviamos a nuestros equipos a jugar estos torneos continentales, también les demos la importancia que necesitan en nuestras propias páginas, en nuestras propias redes, en nuestros propios sistemas de información, en nuestros propios medios de comunicación. No puede ser que sea imposible encontrar información clara, fotos agradables, fotos hechas, fotos profesionales de nuestras jugadoras, para poder replicarlas en los medios de comunicación. También hay que hablar de los medios de comunicación en Colombia. WinSports, que contaba con los derechos para transmitir la Copa Libertadores femenina, empieza la narración de estas jornadas, de estos partidos con equipos completamente masculinos, narradores, comentaristas, periodistas. Solo hasta el final empezaron a invitar periodistas deportivas mujeres. Es importante que en estos espacios, si estamos hablando de fútbol femenino, hay mujeres, periodistas muy capaces que pueden hablar, jugadoras. También se tienen que abrir estos espacios, no solo. Al igual que pasó con la Conmebol en sus transmisiones por Facebook, que en los primeros partidos pusieron periodistas que no tenían ganas de estar ahí, que hablaban por hablar, que no decían, no contaban, no transmitían la alegría de estar ahí viviendo una Copa Libertadores. Ojo, se tiene que ser mucho más responsable de pensar a quienes se ponen a cubrir estos eventos. No puede ser que estemos viviendo una Copa Libertadores femenina y solo haya hombres transmitiendo. Tenemos que empezar también a visibilizar el trabajo de las mujeres en los medios y darle la oportunidad de que sean ellas las que lleven las emociones de este torneo femenino. Lo feo. La Di Mayor. Normalmente cuando se habla de lo feo, se tiene que hablar de los dirigentes. No puede ser que después de la presentación maravillosa de la América de Cali llegando a la final y eliminando a Corinthians, de Santa Fe que llegó a cuartos de final, la Di Mayor esté pensando en recortar el fútbol femenino en el 2021. Quiere jugarlo de mediados de julio a comienzos de septiembre. Ni siquiera dos meses de fútbol femenino. Y yo me pregunto por qué. ¿Por qué si el fútbol femenino y no el masculino si es solo por temas de pandemia? ¿Por qué no quieren desarrollar el fútbol femenino? ¿Por qué no les interesa? ¿Por qué después de estos resultados, en vez de quererlo mejorar, aumentar, meterle más dinero, meterle más organización? Deciden preferiblemente reducir el tiempo, que jueguen los menos equipos posible y sacar un tornadito rápido porque toca salirse del paso. Y ojo también con lo económico. Tenemos que estar pendientes de saber si sí se está invirtiendo todo el dinero que entrega Mil Deportes a la Di Mayor. Porque con estos torneos de dos meses no se puede permitir que la Di Mayor haga un torneo de verano con el fútbol femenino colombiano. Ya se viene la próxima edición de la Copa Libertadores. ¿Y qué puede tener de preparación un equipo que juega dos semanas, cuatro semanas? Es imposible, es imposible llegar con ritmo de trabajo. Es imposible aspirar a títulos y a cosas más grandes cuando el fútbol femenino acá se toma de juego. Bueno, y por acabar ya esta editorial, quiero felicitar especialmente al equipo América de Cali por ese subcampeonato, por ese segundo lugar histórico para el conjunto vallecaucano. También felicitar a Catalina Usme, especialmente por esos 29 goles que la convierten en la goleadora histórica de la Copa Libertadores femenina. Ya se viene la próxima edición de la Copa Libertadores, esta sí, la 2021, que se jugará en Chile del 30 de septiembre al 16 de octubre. Y ahí vamos a estar, ahí vamos a estar narrando, comentando, viviendo y haciendo editoriales de esta próxima Copa Libertadores femenina que se jugará en Chile. Muchas gracias.